Cuscoli 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 Ya Cuenta tu experiencia Que tú viste Sí Yo antes vivía en la casa que se supone que yo toda la vida viví en una casa y al lado había una casa abandonada entonces cuando yo vine a mirar de mi casa me fui a la casa del lado a una casa ocupada y pagar la luz pagar el agua para las personas que no saben que le quiero una casa ocupada es como tomar a la fuerza una vivienda que no está habitada que lleva años sin habitarse y que la ocupáis y en esa casa me pasaba que siempre se me perdían cosas pero rígidos se me perdían cosas muy puntuales ¿ya como cuáles? por ejemplo el celular no tanto pero las llaves por ejemplo las llaves yo las tenía adentro en el PC al lado de la cama siempre dejaba las llaves al lado de la pantalla y ya me iba a acostar y al otro día en la mañana mis llaves estaban en el comedor y como yo vivía con este otro weán mi compa le pregunté así le dije oye me sacaste las llaves de la pieza y las ocupaste y me las dejaste acá adentro no me avisaste y me dijo no yo tengo mis llaves ya 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 o sea o sea él me dijo no me había sacado las llaves pero me pongo chuchada ¿cachai? ¿veas como esas me pasaban? o sea desapareció y apareció en otro lado sí ya y me pasaba casi todo ya tenía un anillo largo y weá que usaba caleta también pues lo dejaba en la al lado de la pantalla pero más aún dejaba todas las weas ya le encendía todas las cosas y esa weá aparecía en la cocina ya igual le preguntaba lo que y ¿cachai? que pocas veces no visitaban amigos para de repente jugar a las cartas y weá ya y ellos tampoco pasaban para las piezas entonces es como ilógico que las cosas se pierdan de la pieza o con ropa igual me pasó claro mira estoy dejando que termines la historia porque igual tengo otras preguntas ¿cachai? ya calmao calmao que me falta lo otro y de repente cuando estábamos no sé pues tomando alcohol compartiendo con algún compa de repente lo hacíamos con la luz apagado y se veía la luz de de afuera nomás de los postes ¿cachai? pero las cortinas eran gruesas no se notaba tanto entonces estábamos así como en la penumbra vacilándole fumando cigarro y tomando su cervecita ¿cachai? y y de repente pasa una sombra alta ¿cachai? alta no sé un ochenta dos metros creo yo y pasa una vez para acá y pasa otra vez para allá por el porque nosotros vacilábamos de repente en la pieza del loco ¿ya? y estábamos de repente los tres metidos en la pieza y estábamos como ando ahí jugando a las cartas y y de repente se escuchaban weas afuera en el pasillo de repente se caían los platos ¿cachai? lo más heavy fue que una vez se quebró un plato porque se cayó como al suelo y la wea estaba colocada en la vajilla y estaba para atrás no estaban adelante todas las demás estaban atrás y como iba a estar adelante para caerse por inercia uy que miedo si po que yo nunca sentía esa cuestión y no una vez me pasó como cuatro o cinco veces en esa casa antes de que me fuera wow ¿y de eso no te pasó nada más? es que mira al principio cuando estabas contando dije ya ok le sacan las cosas aparecen en otra y dije posiblemente posiblemente puede haber sido un duente ¿cachai? que están como acostumbrados a sacar cosas y después ya con el tema como de los ruidos los golpes y cosas así puede haber sido algún poltergeist puta yo lo que menos quiero pensar es eso ¿cachai? porque o sea no es lo que menos quiero pensar sino que como que es como lo último que voy a pensar le intento dar un sentido lógico a la situación y de lo que pasó sacarle algo así como de pero no se puede de repente no se puede entonces que hay como loco claro porque yo te estoy por ejemplo hablando diciendo eso pero ya como de tema como paranormal ¿cachai? porque a mí igual no creo en esas cosas y trato de darle como algún tipo de explicación como más racional más científica pero es raro o sea estar en una casa y ya ver una sombra de dos metros y no verla tú sino que varios ¿cachai? ese es el tema que no fue una sola persona y no es solamente una sombra que pasa de imagen sino que una como una presencia que genera sombra o era la sombra no sé no sé cómo funcionará esa weá que más encima tuvo contacto con las cosas en la cocina ¿cachai? cuando pasó claro oye pero y eso por ejemplo ese anillo ¿qué significaba para ti? ¿cuál anillo? el que tú dijiste que se te había desaparecido un anillo era un anillo largo que usaba yo que teníamos uno lo tenía yo y el otro lo tenía mi hija y lo usábamos así como en el mismo eran como un anillo así como estilo gótico y tal pero son de esos anillos largos que son como no, sí se los cacho ya eso eso y no habrán hecho algo tipo no sé no sé como de magia no sé pero era bastante claro porque la gente de repente es mala o sea sí ese es cuando vas creyente Jevin ¿qué sentiste cuando pasó eso? ¿cuándo te ocurrió lo primero te dio miedo ansiedad mira al principio al principio al principio como que me asusté así como o sea más que como que me asusté me sorprendí ¿cachai? fue una sorpresa así como ¿será o no será? claro porque no está de mapa y de ahí me acerqué ¿cachai? intenté revisar las cosas con una linterna y la hueá prendí la luz nada 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 no había nada que o sea que no había una escoba que se refalara que le pegara no no estaba a la orilla del no había explicación del del borde de la cocina estaba en la vajilla y la vajilla estaba apoyada en la pared ¿cachai? wow y eran los últimos platos eran los últimos tres platos que había y se cayó el que estaba más lejos claro no tiene lógica igual tenía la media distancia que cubrir para caerse no tiene lógica y no es que lo hayamos dejado así recién nomás lavado y la hueá estaba de hace rato de hace rato de hace rato wow ¿y ahora te ha pasado algo? no porque ahora como estoy arrendando acá es que a veces la energía eso pasa de repente por eso es como interesante el caso del del horror en Amity Biles porque igual otras personas llegaron a esa casa y empezaron a sufrir ellos consecuencias entonces probablemente antes en esa casa hicieron cosas raras incluso pues pueden haber jugado hasta con la huija ¿cachai? entonces ya se están metiendo con esas cosas malas pero ¿y por qué la huija es jugar con cosas malas? o sea dentro del punto de vista porque tú dejas salir gente tú no sabes con quién estás hablando pero estás hablando ¿no? por eso y si no la cierras ¿cachai? ellas fueron consecuencias es lo que yo por ejemplo he oído en base a experiencias que me han contado no sé yo soy súper escéptico en ese sentido porque a lo largo de la historia la huija igual ha sido bastante no sé cómo decirlo pedía por los esoteristas y los alquimistas antiguos es que antes existían las adivinas y esas adivinas traían por eso pues esas adivinas traían espíritus espíritus de personas que murieron y los podían así como ver ahí igual cuástica es la habilidad de los tipos claro sí había una esa historia que conté mi papá estaba contando de que estaba en la iglesia y escuchó esta anécdota que se viene repitiendo hay algunos que le cambian un poquito probablemente sea verdad su historia porque le había pasado a un pastor de una iglesia no especifica cuál y dejaron acumiendo a un médico era un médico y el médico era agrayente entonces la hija tuvo un accidente y él tenía que atenderla y se le murió atendiéndola entonces es fuerte para una persona así yo creo que por eso cuando un familiar está enfermo tú no puedes atenderlo porque no puedes razonar con la parte que se te vaya a morir claro después puede ser un trauma o no sé por ejemplo estáis atendiéndolo ahí como le pasó a él ese es un trauma y lo otro que no puedes dejar o que se mezcle lo que es las emociones con lo que tú estás trabajando porque probablemente sea una persona que sea una ONR que es como una orden de norma animación tú lo vas a hacer igual ¿por qué? porque es el lazo que tienen de no querer y querer hacerlo entonces no puede interferir mucho en eso por eso no pueden atenderlo y bueno cosas de más que nada de eso entonces eso le pasó al médico y ya estaba súper afligido y dice que llega una persona y le dice tú estás triste porque perdiste a un ser querido ¿cachai? y fue a tu hija de tantos años que el médico quedó así guau qué onda ya y después dijo si tú quieres ver a tu hija si tú quieres ver a tu hija ve a esta dirección ya la cuestión es que dejó como la tarjeta ¿cachai? y el tipo se fue y ya dice el médico empezó a dar vuelta y vuelta y vuelta y ya vio la dirección y decidió ir cuando fue sintió como algo raro había muchas personas que estaban como alrededor como un tipo de rito como rito satánico una cosa así y o sea no tan así como oscuro pero sí como raro ¿cachai? ya yo me estaba imaginando algo magnífico así no no pero estaban ahí entonces pasa esta esta persona ¿cachai? y le hace traer a la hija sale y le dice ya que que como se llama que tú tienes que mantener este secreto porque si no lo haces te puede pasar alguna cosa así ya no es que la haya traído así como en carne propia pero sí como para hablar con ella y verla probablemente como un espíritu una cosa así ¿cachai? y dice que este tipo siguió yendo a estas cosas él sabía que estaba mal pero siguió yendo y después dice que fue tanto que le dijo a la esposa le dijo mira pasa esto esto y aquello que yo estoy yendo a este grupo que me hacen estar con mi hija yo puedo hablar con mi hija y que lo hablo entonces la esposa se preocupa y le dice que no que no vaya más porque que podía pasar algo que sabía que que eso no era verdad ¿cachai? ya y al final se termina yendo de ahí pues él no conseguió cuenta que estaba mal entonces al final no le pasó nada no no le ocurrió nada pero después de ahí no sé qué más pasó con la historia ya con la con la persona me refiero ya con cualquier historia voy a cortar aquí así que que no 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 CC por Antarctica Films Argentina